¿Qué es la creación de la ACNIC? En la actividad de formación de recursos humanos, tecnologías de redes para la región, no solamente el punto de vista financiero, ese apoyo también vino de manera muy personal en actividades de formación directa de tu parte. Quiero brindar contigo en el día de hoy con una copa de champaña a la distancia y brindar a tu salud y por tus éxitos en el futuro. Lo conocimos en el 2003 en Ginebra como parte del proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información y del Conocimiento, junto con varios uruguayos que ni nos conocíamos. Ahí Raúl ya se destacó por la capacidad de generar sinergias, de articular entre toda la gente, lo que le valió al país y en particular a él varios reconocimientos. Esa misma capacidad la siguió aportando en la actividad local y en la internacional y realmente va mi agradecimiento y reconocimiento por ello y la satisfacción de poder contar siempre con su consejo y con su amistad para todas las acciones en las que he vendido. Muchas gracias. Agradecerte lo que has hecho por mí, el foro de gobernanza de internet en Atenas, es algo que realmente nunca voy a olvidar. Por lo tanto, mi agradecimiento es total hacia tu persona. Me da una inmensa alegría y satisfacción que estés recibiendo el premio trayectoria este día. Tus decisiones, tus acciones, tu comportamiento, tu liderazgo han marcado ciertamente una huella en toda la región latinoamericana y el Caribe. Apreciamos mucho tu amistad, sobre todo, pero también tu participación y colaboración en los eventos y el desarrollo de internet en América Latina. Raúl es que se ha hecho bien en su promesa y se ha entregado todo lo que ha dicho que se iba a hacer y se ha accedido a mis expectativas. He tenido la posibilidad de compartir con Raúl un poco más de 10 años de trabajo en internet y ha sido una experiencia única día a día. La visión de Raúl de una internet abierta, estable y segura ha sido su misión y su objetivo. También, concientizar a la sociedad y gobiernos que la multiparticipación de todos los sectores en el desarrollo de internet es el único camino. Esto también ha sido un tema permanente en sus actividades. Su participación activa en todos los frentes, no solo regionales, sino también mundiales, lo han calificado indudablemente para recibir este premio. Todos ya hablaron de eficiencia y del profesionalismo de Raúl. Yo hablaría del ser humano que es Raúl. El ser humano realmente espectacular. Lo que hace con que tengamos mucha honra y orgullo de ser amigos de él. Desejo a él todo de bueno de ahí para frente, pero tengo certeza que todo va a dar muy cierto para él siempre. La verdad, y tú lo sabes, yo siento una enorme admiración por todo lo que has hecho en tu vida. Y la verdad que lo que hiciste en la ACNIC fue fantástico. Es decir, empezaste, creaste una institución, avanzaste en ella, construyeron un edificio. Y después comenzaste, en ese sentimiento que habíamos tenido de la importancia de la unidad latinoamericana, a ofrecer, agregar a esa sede que tenías, los otros organismos latinoamericanos. Es la primera vez que recibes un premio. Creo que te lo mereces de todas las maneras posibles. Creo que ha sido una persona muy dedicada en la región, a todos nuestros intereses, que ha sabido defenderlo. Y nunca te propusiste llegar al premio, sino en el resultado del sentido que le diste a la vida. Y bueno, mucha suerte, mucho cariño, para siempre. Un amigo. Correción. Un compañero de derruta. Commitivo. Perseverante. Incansable. Perseverancia. Dinamismo. Un referente. Éxito. Un genio. Competencia. Amigo. Abre caminos. Una persona muy trabajadora. Amistad. A visionario. Amigo. Comunidad. Committed. Eficiencia. Coactive. Desprendimiento. Adiclinador. Tenaz. Chingón. Liderazgo. Amigo. Integridad. Un conductor. Un líder. Un gran amigo de todos. Líder. Trabajo. The father of Black Nick. Emprendedor. Amigo. Firme, energético, incansable. Do relief. Thank you. Irre. Fromborn who. Do. H